En la que es Sabiduría Maya Zolkin Conócete a ti mismo, a ti misma Miércoles 31 de Julio del 2019 Tenemos el día de la tormenta rítmica Wak, Kawak El kin o día número 19 En la secuencia de 260 días o kines del Zolkin La tormenta, Kawak Es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza Su origen es muy humilde Gotas de agua Cuando se junta con otros factores La tormenta se puede volver un huracán Una tormenta de cambio Kawak Nos invita A fluir con el cambio La vida es un cambio continuo Lo único constante en la vida Es el cambio mismo Podemos sentir Que el cambio nos produce dolor Se nos ha enseñado a buscar la seguridad A mantenernos en una zona de confort Pero el cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resiste Resisto Persiste Con la misma intensidad Que lo resistimos Un buen día para canalizar nuestra energía En actividades físicas Artísticas Artísticas Creativas Si se bloquea la energía Podemos sentir emociones densas Malestar Depresión Enojo Estoy enojado Como de esas personas que dicen Me levanto de malas Tiene que ver mucho con la energía bloqueada Salir a caminar Es maravilloso el caminar Al menos 35 minutos La tormenta nos recuerda El catalizar Se aceleran procesos Si estás viviendo una tormenta fuerte Mantente en el centro del huracán Procura mantener tu paz Es ahí donde Catalizas la mayor cantidad de energía Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir Dramas familiares De pareja Etcétera Pero hay otros que no Que nos involucramos por ciertas creencias Especialmente en lo familiar Sentimos que como es mi familia Y está alguien pasando Un drama Una situación densa Me debo involucrar En ocasiones sí Pero aprender a diferenciar Porque puede haber miembros en la familia Muy conflictivos Que todo el tiempo están en problemas Y si tú tienes la idea De que te tienes que involucrar No vas a tener paz y armonía nunca Porque siempre va a surgir algo Entonces aprender a diferenciar La tormenta Es la autogeneración Nos ayuda Después de una tormenta De una situación densa No somos los mismos Y después de la tormenta Sale el sol Si estás viviendo Una situación densa Acepta Lo que no puedes cambiar Y cambia lo que puedas El tonal 6 Numerología Maya La barra Y el punto WAC Es la vibración Del equilibrio Equilibramos Para alcanzar El propósito Del mago Con la energía De la tormenta Mantener el equilibrio Especialmente En cuatro áreas De nuestra vida Lo físico Lo mental Lo espiritual Y lo emocional Lo físico Prestar atención A nuestro cuerpo físico El cuerpo Habla El cuerpo Nos dice Muchas cosas Nos manda señales Especialmente Si queremos llegar A una edad Mayor En condiciones Bien O sea Obviamente hay un deterioro Pero no tiene que ser Como la mayoría Y es por inconsciencia Es por pensar Que no me cuido Y voy con un doctor Y me da una pastilla O me opera Y ya vuelvo a estar bien No Hay que escuchar Al cuerpo Es una herramienta Maravillosa Es el templo Del alma En lo emocional Sentir las emociones Y no consentirlas Consentir una emoción Es estar pensando Constantemente En lo mental Utilizar a la mente Y no dejar Que la mente Nos utilice La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia No somos la mente Y en lo Espiritual Recordar Que somos seres Espirituales Teniendo una experiencia Física No al revés Nos guía nuevamente La tormenta La energía Se duplica Tenemos doble Tormenta Entonces Esos cambios Y la tormenta Nos invita A canalizar Esa energía Eso es muy importante El quina Análogo El Don del día Es el don del sol El sol Ajao Glifo maya Número Veinte Es el último De los glifos Y el sol Es el arquetipo Del amor Incondicional De la iluminación Son solos Iluminados En la cosmovisión Maya Esos seres Que han despertado De este Maya El sol Nos invita A Amar Sin condiciones La mayoría Condicionamos Cuando las cosas Salen como queremos Se cumplen Nuestras expectativas Amamos Y si no Tenemos Conflicto Entonces Un buen día También Para aprender A poner Límites Amorosamente Si estás En una Situación Abusiva O has Estado Es porque Uno lo permite Una persona Que ama No lastima Pero tampoco Se deja Lastimar Hay que aprender A poner Límites Especialmente Con la Familia Desafortunadamente Amar Incondicionalmente No es Soportar Todo tipo De abusos El poder Oculto Es el poder De El Viento Es el aliento Divino El viento Nos recuerda La comunicación El poder De la comunicación Efectiva Pensar bien Antes de hablar La mayoría Nos cuesta Hablamos Basado De lo emocional Y luego Nos arrepentimos El viento También Es el espíritu Recordándonos Que somos Seres Espirituales Teniendo Una experiencia Física No al revés La espiritualidad Es una cosa Y la religión Es otra La religión La creó El hombre Para controlar Se basa En el miedo La espiritualidad Conexión Con lo divino Sin intermediarios El Quina antípoda Que es el reto Un desafío El poder Oculto El reto Del día Y es el reto De la luna Muluk El glifo Maya Número 9 Y tiene que ver Con las emociones Podemos sentirnos Muy emocionales Y hay que sentir Consentirlas Pero no Consentirlas Consentir Una Emoción Es el estar Pensando Constantemente En ella Irnos al pasado Otro de los retos Es perdonar Alguna persona Alguna situación Sin perdón No hay sanación Y el perdón Se da El momento Que nos damos cuenta Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Castillo rojo Este del girar Del nacimiento Del inicio En el año Del mago magnético Vivir el momento Presente Con integridad Iniciar Ese proyecto Eso que tenemos En mente Ahora es el momento Y transitando Y transitando La trecena Maya De el mago Ish Estos trece días Se nos invita Realmente a ser Atemporales A vivir el momento Presente Es el único momento Se nos invita A ver la magia En el aquí Y ahora Vivir con integridad Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Se puede confiar En nosotros También Ser más receptivos Vaciarnos Para recibir Toda esta información Especialmente En lo ancestral Sigue el camino Que Te Resuene En la sabiduría Maya Los mayas Hay sabiduría Maya K'iche Sabiduría Maya Itzae Sabiduría Maya Solar Sabiduría Maya Chontal Personalmente Utilizo La sabiduría Maya Del maestro Arguelles La galáctica Es lo que más Me vibró Es lo que más Me resonó Entonces Seguir lo que Realmente Nos resuena Este es un Movimiento Enorme Si te interesa Conocer Más Acerca De ti Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa De autoconocimiento Conoce Más La tendencia En tu dualidad Cómo Integrarla Conoce Tu luz Tu sombra Tus dones Tus desafíos Tu propósito Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Trabajar más La conciencia Conocernos Conocernos más Y sigue repitiendo Patrones Te sigue pasando Lo mismo Las mismas situaciones Y dices Porque El gran espíritu Siempre nos va a brindar Lo que más nos ayuda Y hasta que no lo Trascendamos Va a seguir apareciendo Y tenemos que cambiar Nosotros Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura 35 minutos Compartiendo información La cual es una herramienta Que te ayuda En tu camino Si te interesa O alguno de los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por tu atención Te reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la que Hay un junabku Eva Maya Es marrón Traducido por Marie Arias